Hoy la ciudad de Barranca Bermeja se encuentra de luto tras la noticia del fallecimiento de Hugo Benavides, uno de los bailarines más destacados de la región. Benavides, quien fuera parte del ballet de Sonia Osorio, falleció a los 73 años de edad en un hogar geriátrico donde pasó sus últimos días. Conocido como el más de los bailarines de Barranca Bermeja, Hugo Benavides no solo destacó por su talento en la danza, sino también por su aporte a la cultura local. Fue un impulso de la estampilla Pro Cultural, un proyecto que buscaba financiar proyectos culturales en la ciudad. Su trayectoria en el mundo de la danza lo llevó a representar a Barranca Bermeja en diferentes festivales y eventos a nivel nacional e internacional, y a trabajar con reconocidos maestros y coreógrafos de gran nivel. Hugo Benavides deja un legado importante en la historia cultural de la ciudad, y su partida es una pérdida para toda la comunidad. Desde aquí enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Que descanse en paz.